look de hoy misma camiseta que ayer me he puesto un bikini que luego os lo enseño que es rojo sólo tengo dos este y otro y después por favor miradme los pies calcetines y converse no tengo más ropa hay en fin aunque esto tiene su gracia en el fondo y luego mirad a este hombre va como yo la camiseta prácticamente igual y los zapatos con calcetines no seremos tú y yo gemelos mira a ver en el fondo sigue vamos vamos os enseñamos nuestro transporte que hay que coger siempre en moto típica para guardar aquí abajo cosas y muy importante pues esto es para que por la noche no se te metan los mosquitos en los ojos porque hay muchísimos ya la mira de cuello tenemos las piernas llenas de picaduras así que nos vamos a la zona norte de la isla para la técnica para echar gasolina he comprado esto a ver qué tal es porque tengo un hambre que no sabéis alucinamos la cabeza jorge que parece un fondo de windows pero es que o sea, me perdonemos el buzo me da igual hay que bajar y subir por aquí o sea, un poco complicado ir a la playa pero, merece la pena y en medio de todo una playita a ver si podemos bajar ahí y este es nuestro plan un poco en esta playa sin gente sabéis que es lo mejor de todo que como no tenemos crema estamos tomando la sombra operación Casper 2022 genial vamos a comer aquí que se llama de chile que tiene muy buena pinta mirad que guay nos hemos quemado y ahora estamos no se nota pero como vamos con la camiseta por ahí de la moto nos hemos quemado básicamente porque no tenemos crema y hemos estado en la sombra como os he dicho y aún así nos hemos quemado yo también acaba de pasar esto madre mía mi maleta menos mal no me lo creo que felicidad no sabéis me han dicho que la maleta llegaba a las 3 y luego Jorge recibió un mail a las 2 que decía que no encontraban la maleta y que se iban buscándola entonces fue como y que hacemos nos guiamos de la llamada o nos guiamos del mail así que hemos venido a por ella y efectivamente ahora a llevarla en moto eso va a ser divertido ahora tú para llevarla ahora como me supone que vamos eso así si esto así ostras vamos a ver el sunset de que hay estamos por un lado el chocolate chocolate no creo que no hay chocolate hay la mañana ah mint chocolate aunque el mint chocolate aquí a lo mejor me muero eh quieres es que sabe mint chocolate pero me da miedo mint chocolate claro que si hombre ya pero si sabe mucho como a raro si no me lo tomo yo lo dicho que vamos a ver el atardecer donde? eh en un acantilado así muy chulo es el típico el del dragón el del dinosaurio el de dinosaurio el típico que te imaginas cuando ves una chaemedilla ahi eh, por favor 4 euros los dos helados, ¿no? Nos han visto la cara, ya te lo digo yo No, la cara, tampoco hace falta... No, no, es real Es más caro que hemos pagado en Bali ¿El helado? Sí Flipando ¿Flipamos o cómo va esto? No, para, qué cuestión Brutal Estoy alucinando con esto Muy heavy Muy heavy Muy heavy cena de hoy estamos comiendo súper súper bien en una hamburguesa de costillas que tiene pintaza y por aquí unos fingers de pollo súper rico todo y el sitio ha enseñado que es muy guay hemos dicho que no se enfoca hemos dicho de venir mañana a abrir el atardecer porque se pone por el sol tiene piscinita, no sé, está súper guay, la verdad desayuno de dos minutos porque llegamos tarde que tenemos buceo y mirad una pinta una pinta, la tosta tiene muy buena pinta y 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 Bueno, ya hemos buceado, no sabéis que guay, hemos ido como a un punto a ver mantas y raya, y ese me gusta un poco menos porque el fondo estaba como un poco movido, y luego hemos ido a otro punto a ver unos peces, unos frales, tortugas, espectacular, tenemos mucha tortuga como a un metro de nosotros, super chulo, y nada, la verdad que os recomiendo un montón que vengáis a probarlo si no es la como mía y tal, yo estaba al principio bastante como agobiada por el hecho de respirar y los oídos y todo, y bueno, cuando coges el truco como que lo disfrutas mucho, al principio sí que es verdad que estaba bastante, como que no lo estaba disfrutando porque me petaban los oídos, todo el rato como que me subía, como que no flotaba, y en segunda vez, super bien todo, los oídos perfectos, he buceado como muy cerca del suelo, así que súper contenta, y nada, después de esto vamos a comer que estamos en ceñida colada, que tiene muy buena pinta, que parece muy chiringuito, ¿de dónde? 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 Sí, muy formentera, con el mar al lado, y la comida tiene buena pinta, rollo occidental, así que ahora os enseño el comienzo. ¡Qué pinta! Hemos pedido un Dragon Ball, no, Dragon Fruits Smoothie, mirad qué chulos, a ver si está rico. Nunca he probado esta fruta, no sé cómo sabe. Sabe mucho a plátano. No sé de qué es exactamente, creo que es el listo. Bueno, hemos venido a Breda Tarellet, con la de ayer, al Amok Sunset, creo que se llama. Hemos llegado un poco tarde, pero os voy a enseñar las vistas porque son preciosas, y bueno, después de comer, que no se ha grabado nada, hemos ido a la playa a tomar el sol un poco y a unificarnos, porque tenemos como los hongos quemadísimos, y detrás todo el cuerpo blancos. Y nada, he puesto un vestido así como aquí de playa, que tampoco me apetece la como vestido. Así que bueno, os enseño las vistas. Mirad qué canteo. Con la piscina, que está como súper apetecible. Y el atardecer por aquí. Y luego por aquí, como os enseñé ayer, las cabañitas. Ya estamos en el hotel, que se me ha pagado el móvil, y no me había llevado a la cámara, así que no se grabó la cena. Pero bueno, hemos estado en el mismo sitio, como os he dicho, y hemos pedido unas pizzas. ¿Y por cuánto hemos salido cabeza? Unos 13 euros. 13 euros cabeza, con un cóctel que hemos pedido, y una pizza. Es un sitio caro para ser bari, pero está muy bien puesto, y está muy bien, y está muy rico. Así que pues se paga. Y nada, como podéis escuchar, al lado de la cabaña hay un karaoke. O sea, no me puede pasar algo peor que esto. Se quedan como hasta las 12 de la noche cantando, pero fatal, fatal, pero fatal, fatal, fatal. Canciones súper aleatorias. Así que así estamos. De fiesta hasta las 12. Pero bueno, y nada, este es nuestro último día en Nusa. Mañana tenemos el barco a la una, así que vamos a ir a desayunar a un sitio muy chulo, que es donde hemos comido. Sí, pues a desayunar. Porque había como unas tortitas de coco que tenían muy buena pinta, y quería probarlas. Así que creo que iremos ahí, y luego ya venimos, hacemos maletas y cogemos el barco a la una, y nos vamos ya a Bali, a la zona como de... ¿cómo se llama la zona? Es que no es Uluwatu. Es que no es Uluwatu. Mañana vamos a Yimbarang. Yimbarang. Es la zona de Uluwatu. Ah, es lo mismo. Bueno, no, pero es la zona del Bukit, se llama. Vale, pues eso, a la zona del Bukit. Que hemos cogido dos noches como en la zona centro, en un hotel, que os enseño mañana, y luego el resto de días nos bajamos como más hacia abajo, a una casa súper chula, y a otra villa súper chula. Así que eso, os enseñaremos más adelante. Y nada, me voy a cambiar, me voy a poner el pijama y a dormir, o no, a editar el vídeo, y a dormir. Así que nada, nos vemos mañana. Chao. Chao.